Bueno, yo estoy aquí con los cinco escuadrones que empiezan a convertir durísimo para llegar a la final, para llevarse esa lindísima copa y 80 mil soles. Los irresistibles, los invencibles, los pequeños guerreros, pequeños fantásticos y el nuevo escuadrón, los rebeldes. La competencia se pone dura, el jurado se pone más exigente, así que chicos, y sobre todo el escuadrón nuevo, los rebeldes, tiene que salir del final de la tabla de posiciones, así que a partir de la próxima semana a meterle harto punche, harto punche. Y el jurado ya decidió que escuadrón gana esta noche por su presentación grupal. El escuadrón que ha ganado se lleva completito, cada uno de los participantes, una laptop. Cada uno se lleva una laptop y el escuadrón es el de los pequeños fantásticos. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡No se muevan! ¡Ya viene el gran show! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias!